Tan, 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 tan. Con, mire, está Alsacia Hart. Ella ubica a Alsacia Hart, señora. Sí, mire, ahí la tengo. Ya está esperándonos ahí. Ahí la tengo. Y no le llevamos este... ¿Quiere un pancito? Yo no le puedo convidar del mío, ¿eh? Perdón, ya lo babié. Discúlpeme, Alsacia, creo que no le tocó. Oiga, pero no por eso nos va a tirar mal la onda. Oiga, este, pues, sabe de arte, pero por todos lados. Que si de museo, que si de historia, proceso creativo. De más monadas, arranque ese máster. ¿Qué nos va a recomendar? Ah, pues, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Gracias. Prometemos que para otra sí le apartamos, ¿eh? Está bien. No, bueno, pues, aquí, este, pues, dándonos a conocer aquí un poco. Ya nos conocen en YouTube. Tenemos ahí un canal con muchos seguidores, todos orgánicos. Donde hablamos de anécdotas del arte y la historia. O sea, seguidores orgánicos es que no tienen, este... No son pagados. Ah, yo pensaba que... No, que no, que no. Que orgánico es que no tenía de DT ni nada. No, 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 que son, que es gente que sí sigue, que sí participa contigo. Que sí le sabe. Y de qué trata el lugar para que además se haga todavía más popular. El canal. El canal de qué trata. Bueno, pues, es que se trata de darle a conocer a la gente como la historia de México, las obras de arte, pero no como te las enseñaban en la escuela. Claro. Que era súper aburrido que te mandaban al museo y, este, hazme un reporte. Y nada más tenías que copiar las fichas de los cuadros. Y ahora ya ni copiar, es pura foto. La foto. Ajá, aparte, entonces nunca conviven con la obra. Y acá les damos, pues, estas estrategias de preguntas, de qué estás viendo aquí, por qué crees que está pasando esto. Ah, qué chido. Y a la gente le está gustando mucho. O sea, tú examinas o analizas una obra y hablan sobre ella. Ajá. Mira qué belleza, eso lo va a querer la señora. Si yo quiero ese, tal vez. Eso está hecho, eso lo hiciste con qué. Ah, eso es este, parte del reciclado de discos compactos. Porque aparte de saber de arte y de historia, pues, me gusta hacer cosas con las manos. Y eso va a reciclar. Déjelo así. Mire, a la compañera, empezaron a mandarnos al grupo de WhatsApp, y es que deberían de seguirle todo, y de repente dijimos, vamos a contactarla. Pues vamos a invitarla. Porque yo estaba seguro, señora, que esto le iba a encantar a usted. Claro. Este reciclaje con, este, con CDs. CDs, sí. Es que aparte, o sea, aparte de que me gusta pintar, como que me gustan mucho los brillos de la ciudad. Sí, me encanta cómo brillar. Por ejemplo, vienes desde avión en la noche. Parece un guante de terciopelo negro. Me encanta. Lleno de diamantes. Con joyas. Ah, bueno, ahí es. Sí, sí. Eres creadora, pero también nos ayudas a acercarnos al arte en este sitio. ¿Cómo se llama tu blog? Se llama Alsacia Hart. Así. Mire, señora. H de historia y arte arte. Así sencillo. Oiga, y usted es fan de los Star Wars, por lo visto, ¿verdad? Sí, me encanta todo eso. De los Guarsis. Ese es Darth Vader de Chavo. Así es. Mire, mire. Mire a la cookie, señora. Ay, qué buena. Retratos de mascotas también hacemos en esa tecla. Con todo el destrozado. ¿Qué traes ahí, mascotas? Sí, aquí tengo algunas cosillas. Nosotros en una estación de radio cuando el disco era mal. Ay, vean qué belleza. Sí, tú y tío, miren ustedes. Oye, cuando el disco era gacho, lo usábamos para cortar el pastel de cumpleaños. Préstame otro. Oye, nomás esta belleza. Es que el Grogu ya lo vendí. Uy, ya, no, 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 jefa. Ya fue el Grogu. Avísenme para venir con varo. Mire. Está re chido. Oye, ¿y con qué se corta un CD? Es mucho relajo. O ya te acabaste todas las tijeras hasta de pollero de tu casa. Sí. Qué padre. Pues hay que hacer varias pruebas, pero conseguí unas pinzas buenísimas de hojalatero. Ah, dale. Y con esas ya es más fácil. Mire, para los fans del Blue Demons. Ajá. Ah, es el Blue Demons, justamente. El Blue Demons, la abuelita. Oye, compañera, y ahora, ¿ya deja el sitio como tal o más bien tus creaciones son lo que te sacan adelante? O ni una ni otra. Ni una ni la otra, entonces por eso le hago a varias cosas. Visitas guiadas por la ciudad. Ay, qué bonito. Talleres, sí, visitas. Este cuadro que estamos viendo de qué es, ¿quién es? ¿Es Salvador, no? Ah, es que como hago retratos, es un abogado que me encargaron. Me parece a Salvador, ¿no? Me da una ahí a El Salvador. En fin. Oye, pues, Alsacia está padrísimo. Hay que seguirte, hay que hacer esas visitas guiadas, hay que encargarle cosas bonitas. Ah, ¿en dónde te seguimos? Pues tengo mis redes sociales, por ejemplo, en Instagram, estoy así como arroba Alsacia Heart, todo corrido, en Facebook Alsacia Heart, y TikTok también arroba Alsacia-heart, y en mi canal de YouTube. Oiga, y además viene bien recomendada para que le mande su saldo. Ah, de una de las meras fans de Capital, por cual, Laura Iriarte. La Laurita Iriarte y Eric. Fíjense que se ha hecho una comunidad bien chida. Bien bonita. De la gente de Capital, porque se comunican entre ellos, de allá, ya tienen hasta su club. Sí, con todos los seguidores que les digo que son muy orgánicos, pues a varios los conozco en persona que han ido. Pues es que qué chido. Sí. Oye, ¿ahí en tu red está cuando toca que visitar para ir todos? Sí, en Facebook las publico. Ya está. Ajá. Pues muchas gracias. No, gracias. Debe acompañar en alguna. Éntrenle para que, pues, están padecidas. Pues les quiero regalar algunos. No. No, de su trabajo. Hay que pagar algo. Para que lo pongan por acá. Ah, sí, sí, sí. Pero aunque sea simbólico. Vámonos a pausa en lo que vemos. Ahorita nos arreglamos. Ok. Así en cómoda mensualidad. Jajaja.